Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Aleluya, déjalo una vez más hermanos Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Aleluya, déjalo, déjalo un Señor Aleluya, déjalo un Señor Señor, hermosa, 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 hermosa. Vivo, 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 vivo. ¡Vivo! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Vivo, vivo, vivo, vivo! ¡Sí, Señor! ¡Santo, santo, una vez más! ¡Santo! 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 ¡Sí, Señor! ¡Santo! 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 ¡Sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios, Señor!